Esta niña que ves en pantalla, es una niña prodigio, se llama Mary, y tiene un IQ muy elevado. Su tío Frank la está alistando para ir al colegio por primera vez, pero Mary se muestra opuesta a la idea de asistir al colegio, porque siente que es una pérdida de tiempo, pero aún así su tío la obliga diciéndole que va a socializar conociendo niños. Después de despacharla en el bus, Frank regresa a casa, y en el camino se da cuenta de que su amiga lo empieza a seguir, y al entrar en la casa, le dice que vuelva al colegio por Mary, y que la traiga nuevamente a casa porque le estaba haciendo mucho daño, pero Frank le dice que lo está haciendo por el bien de Mary, porque ella no tiene amigos y no es una niña normal. Al final su amiga entiende, y se retira advirtiéndole que habrán consecuencias si alguien se queda con la custodia de Mary. Ya en las clases, Mary se muestra muy aburrida, y de pronto, le dice a la maestra que el conocimiento que está brindando es muy básico, así que la maestra empieza a hacerle preguntas matemáticas de un nivel muy básico a un nivel muy avanzado, y Mary responde a cada una de ellas, y la profesora queda muy sorprendida por la inteligencia que muestra Mary. Más tarde, después del recreo, la directora de la escuela entra al aula de Mary, y Mary alza su mano, diciéndole a gran voz a la directora que llame a su tío Frank, para que la saque de ese lugar. A la salida, Frank va a recoger a Mary a la escuela, y la profesora se acerca diciéndole que Mary es una niña superdotada, y que resolvió ecuaciones matemáticas avanzadas, a lo que Frank le dice que simplemente Mary aprendió un método para sacar cálculos de manera rápida, y que en verdad no es superdotada, y termina despidiéndose por el incidente que pudo haber ocasionado Mary. Ya en el trabajo del tío Frank, Mary empieza a ser reprendida por su comportamiento en la escuela, y por haberle gritado a la directora, a lo que Mary muestra arrepentimiento por su conducta, y le pregunta al tío Frank si podían dar un paseo en el bote, y este le dice que vaya por su gato. Luego, vemos a Mary jugando en la playa muy feliz, y termina en los brazos de su tío hablando respecto al trato social que tendrá que entablar con los niños de la escuela. A la mañana siguiente, vemos a Mary en la escuela, y pasan los días tratando de relacionarse con sus compañeros. Un día de esos, a Mary le es entregada una hoja con ecuaciones matemáticas por la profesora, y ella lo resuelve en cuestión de segundos, y su profesora muestra mucha sorpresa por su habilidad, y le da otra hoja, diciéndole que sabía que lo iba a terminar rápido, y nuevamente, segundos después, Mary termina la hoja de ecuaciones matemáticas. Ya por la tarde, estando a solas, la profesora se pone a indagar respecto al nombre y apellido de la niña, y se da cuenta de que su madre fue una mujer prodigio en las matemáticas, pero que por algún motivo se suicidó y dejó sola a Mary con su hermano Frank. Así que por la noche, la profesora va a buscar a Frank, y cuando lo encuentra, le pregunta que por qué la había engañado, al no decirle que efectivamente Mary era una genio. Así que Frank se sincera, y le empieza a contar toda la historia a la profesora, diciéndole que su hermana, al quedar embarazada de Mary, su madre le dio la espalda, y por parte de su padre, este había fallecido cuando Frank tenía 8 años, y que además, el padre de Mary se fue pasado un mes, al enterarse de que Diane, quedó embarazada. Al día siguiente, vemos a Mary en el bus, observando como uno de sus compañeros, Justin, trae una asombrosa maqueta, pero un compañero abusivo le pone el pie, y este termina cayendo, y su maqueta arruinándose, entonces Mary se enoja con el abusivo, y termina golpeándolo. Por la tarde, Frank está llegando a la escuela para hablar con la directora, y Frank le pide disculpas por lo ocurrido, y la directora le dice que la institución no tiene la capacidad de adiestrar a una niña superdotada, y que Mary estaría siendo becada en una escuela para niños superdotados, pero Frank niega la oferta, diciéndole que no le interesa que Mary sea educada de esa forma, sino que solo deseaba que el colegio la eduque para que sea un buen ser humano, y Frank termina retirándose. Más tarde, la profesora le dice a Mary que se levante para decir lo que tiene que decir, y Mary se levanta diciendo que no está bien golpear a los demás, y que sus compañeros no deben temerle, y termina aclarando que el mejor proyecto era el de Justin, antes de estropearse. Al llegar a casa, Mary se da cuenta que hay una señora en la puerta, y Frank le dice que es su abuela, así que estando en la sala, ella le brinda un regalo a Mary, una MAC de última generación, diciéndole que hay varios contenidos interesantes dentro de ella, y Mary se muestra muy ilusionada con el portátil, y en ese momento, su abuela, se da cuenta que Mary es una mente prodigiosa, al enterarse que ella estaba avanzando con ecuaciones diferenciales. Al salir de casa, la madre de Frank tiene una pequeña discusión con él, por la forma en la que está viviendo con Mary, y terminan despidiéndose. Al día siguiente, Frank vuelve a entablar conversación con su madre, ella le dice que no desea que Mary se quede con él, sino que se la llevaría, con el fin de potenciar toda su habilidad, a lo que Frank muestra oposición, diciéndole a su madre que eso no era lo que Dayane, madre de Mary, hubiera querido, y su madre termina levantándose, diciéndole a Frank que sería mejor que consiga un abogado, porque al parecer iban a disputar por la custodia de Mary. Ya en casa, Frank le dice a Mary para salir, pero ella le dice que no quiere, entonces Frank la toma por la fuerza y se la lleva a un campo, donde Frank le dice a Mary que no sabía si Dios realmente existía, pero que sí debía seguir los consejos de Jesús, porque eran buenos, y que al final de todo el recorrido de la vida, él y Mary estarían juntos de nuevo, y que no se preocupe por eso. Ya otro día, estando en la corte, Frank y su madre están siendo defendidos por sus abogados, y llevando el caso de Mary, para ver quién se quedaría con ella, así que al terminar uno de los primeros debates, el abogado de Frank le pide que se vaya a tomar unos tragos y que se relaje, así que al llegar a casa, Frank le pide a Roberta, su amiga, que se encargue de Mary por la noche, y Roberta acepta encantada para cuidarla, pero Roberta se enoja con Frank, porque ella quisiera hacer algo por la custodia de Mary, pero no puede hacer nada. Ya en el bar, Frank y la profesora de Mary estaban teniendo una conversación, por lo que está sucediendo con la vida de Mary, y en el proceso, ambos empiezan a tener cierto vínculo, formando así, una relación amorosa. A la mañana siguiente, la profesora trata de salir con cuidado de la casa de Frank, cuidándose de que Mary la vea. Mary estaba en la casa de Roberta, pero por la mañana volvió a su casa para buscar un CD, y ahí es cuando Mary ve saliendo de la habitación a la profesora, y la profesora no sabe qué hacer y queda confundida. Frank, al enterarse, reprende a Mary, porque ella había roto las reglas, ella no podía ir a casa los sábados, sino que debía quedarse en casa de Roberta, y luego Frank le da a entender que ella es una carga para su vida, y al escuchar eso, Mary se va corriendo muy triste a su cuarto, luego Frank entra y le pide disculpas, diciéndole que a veces decimos cosas que no sentimos, y Mary acepta sus disculpas. Estando afuera, Frank abre el buzón de correos, y se entera, por una carta, que la abuela de Mary la había pedido para estar en Boston por dos días, y Frank se lo comenta a su amiga Roberta, y ella muestra cierto desencanto, pero Frank termina diciéndole que solo serán dos días y que no se preocupe. Luego vemos a Mary con su abuela, viendo unas fotos de su fallecida madre, y empiezan a entablar una conversación respecto a la historia de su abuela, y cómo es que ella estuvo en la universidad, pero al final terminan yéndose a acostar, porque al parecer habían tocado un tema fuerte, un tema familiar del pasado de su abuela. Más tarde, vemos a Frank charlando por la noche con la profesora, ella le decía que temía que algún día la expulsen de su trabajo, por lo que sucedió aquella noche con Frank, y termina diciéndole que ella tiene cierto apego por los chicos que alguna vez fueron dañados, y Frank se ríe. Por la mañana, vemos a Mary con su abuela, ella le muestra un muro en el que están los siete problemas mileniales, de los cuales solo uno fue resuelto, y su abuela le dice a Mary, que uno de esos problemas estaba siendo resuelto por su madre, pero que no llegó a terminarlo, y Mary, termina diciéndole a su abuela, que algún día le gustaría ver su rostro en uno de esos cuadros. Así que luego, la abuela y Mary están en un aula con un profesor, y Mary se queda viendo buen tiempo el problema en la pizarra, y al parecer, Mary no podía resolverlo, así que el profesor se acerca y le pregunta a Mary que cómo iba con el problema, y ella le dice que el problema es muy grande, dándole a entender al profesor, que Mary no podía resolverlo, así que su abuela sale enojada del aula, diciendo que había perdido su tiempo pensando que Mary podía resolver el problema, pero en el camino Mary le dice que, en verdad el problema no tenía solución, porque estaba mal planteado, y que ella sí lo entendía, así que su abuela sorprendida, la toma de nuevo, y regresa al aula, y ahí es cuando Mary demuestra que el problema está mal formulado, y el profesor queda muy sorprendido. Después, vemos a Frank y a Mary en una sala, esperando a que llegue una psicóloga, que fue enviada por la corte para ver quién se queda con la custodia de Mary, y ahí es cuando Mary tiene una conversación con la psicóloga, diciéndole toda la verdad respecto a lo que vive y respecto a su círculo social que tiene, y dándole a entender que su vida es feliz con Frank, y que sí conocerían a Frank, se darían cuenta que él es una buena persona. Ya otro día, Frank está en la corte con su madre y sus abogados, y también el padre de Mary. Para comenzar, el abogado de la abuela demuestra que el señor que se presentó es el padre y tutor legal de la menor, y que éste, ha nominado a la abuela de Mary como la tutora legal. Después, se levanta el abogado de Frank, y le pregunta al padre de Mary, que si alguna vez la había visto en su vida, y que si alguna vez había tenido la intención de buscarla, a lo que el padre le dice que nunca la había visto, y que había intentado buscarla pero que no podía buscar en todo el país. Luego el abogado toma una laptop, y le pide que escriba el primer y segundo nombre de Mary, y ahí es cuando el padre demuestra que no sabía cuál era el segundo nombre de su hija, pero aún así lo escribe con la ayuda del abogado, y claramente se ve cómo es que aparece un enlace que lleva a un artículo, donde aparece Mary con su nombre completo y fecha de nacimiento, dándole a entender al juez de que Mary siempre fue un blanco fácil de encontrar, pero que el hombre nunca fue un tutor legal genuino de la menor, y el juez termina dándole la razón de esa sesión al abogado de Frank. Saliendo de la corte, Frank y su madre tienen una conversación más amena y amigable. Antes de despedirse, su madre le dice que su intención no es herir a Frank y que no le agrada tener problemas, a lo que Frank responde que siempre los tienen, y terminan despidiéndose. Ya en casa, vemos a Mary llorando, al enterarse de que su padre nunca fue a buscarla estando en la misma ciudad, y Roberta está enojada con Frank, porque él le dijo a Mary que su padre había apelado ese día. Pero Frank le dice que si él no lo hacía, entonces lo iba a hacer su abuela, y luego les dice que lo sigan, y las lleva a un hospital, y ellas no entienden por qué están allí, y se quedan ahí por varias horas. Hasta que finalmente Frank les muestra una escena, en la que vemos cómo es que unos familiares están muy felices al enterarse que su bebé ya había nacido, y ahí es cuando Frank le dice a Mary, que así fue cuando ella había nacido, y que él mismo fue el que había anunciado su nacimiento a la familia. Y en ese momento Mary muestra mucha felicidad, y entiende que ella también es importante. Para la tercera sesión, vemos a la madre sentada al lado del juez, siendo interrogada por el abogado de Frank, él le hace un montón de preguntas, y después de todas ellas llegan a la conclusión de que la madre de Mary, Dayane, estaba enamorada de un joven llamado Paul, y que éste la había llevado a esquiar, pero de regreso, su madre presentó cargos de secuestro ante el joven, y ahí es cuando este joven dejó de llamar a Dayane. Y desde ese entonces Dayane sintió una profunda pena, que la llevó al acto del suicidio. Pero la abuela termina defendiéndose a gritos con respecto a todo lo que el abogado daba a entender, diciéndole que después de todo, Dayane, le dio las gracias por lo que había hecho, dándole a entender de que no podía desperdiciar su tiempo en algún enamoramiento. Al día siguiente, llega el turno de Frank, y él es interrogado por el abogado de la abuela. Éste le hace un montón de preguntas, y Frank responde con sinceridad, y el abogado de la abuela le da a entender a todos que el ambiente en el que él está viviendo con Mary no es el adecuado, y Frank simplemente muestra tranquilidad, diciendo toda la verdad respecto a su forma de vivir, pero afirmando que lo que Dayane, su hermana, hubiera querido, era que Mary sea una niña feliz y normal, y eso es lo que él le da. Por la noche, vemos al abogado de Frank, diciéndole que darán en adopción a Mary, y Frank se muestra muy enojado y reacio a esa opción, pero el abogado le dice que por lo menos lo piense, y que visite a los padres adoptivos de Mary, y vea en qué condiciones estaría Mary. El abogado le dice que no le queda de otra, que es la mejor manera de que todos salgan ganando, y termina dejando a Frank, y él se queda pensando. Así que para la mañana, Frank está en la casa de los padres adoptivos, y él visualiza todo lo que Mary tendría quedándose ahí. Un piano, una piscina, un espacio para jugar, y además un buen colegio en el que ella estaría educándose, y Frank al final, termina aceptando, y vemos a Mary muy triste en ese lugar, diciéndole a Frank que no la deje, porque él había prometido que estarían juntos, pero Frank no tuvo más remedio que salir de la casa e irse, mientras la pequeña Mary da grandes voces diciendo que no la deje. Por la noche, vemos a Frank siendo visitado por la profesora de Mary, empieza a comentarle cómo eran los días con Mary al comienzo, cuando él quería dejarla con algunos padres adoptivos, o en un centro para niños, pero que cada vez que pasaba un día más con Mary, ésta le enseñaba y decía y hacía cosas muy lindas, y así pasaban los días, hasta que cumplieron seis años de vivir juntos. Al día siguiente, vemos a Frank dirigiéndose a la casa de los padres adoptivos, y uno de ellos le dice que no puede pasar porque Mary está pasando por una crisis, y que él era el motivo de esa crisis, así que Frank simplemente le entrega el presente y se retira. Ya otro día, vemos a la profesora en la escuela, y ella ve en el muro una foto del gato de Mary, dándose en adopción, y le envía a Frank una foto de la imagen, e inmediatamente Frank, al ver la foto, sale corriendo al veterinario para recuperar al gato, y logra recuperarlo, y vuelve rápidamente a la casa del padre adoptivo, y éste le dice que Mary está con su abuela en la casa de al lado, así que al entrar, rápidamente le dice a Mary que se va con él, y que se levante, pero Mary sale corriendo, y Frank va tras ella, y al alcanzarla le da un abrazo diciéndole que lo disculpe, mientras Mary le dice que por qué la abandonó, que por qué la dejó en ese lugar, a lo que Frank responde que tenía miedo de hacerle daño, y que sentía de que Mary no sería feliz con él, pero que luego se dio cuenta de que Mary era muy feliz, y muy brillante a su lado, y que no necesitaba dejarla con otros señores a su cargo, y Mary le dice que perdió a su gato, porque al parecer su abuela lo dio en adopción, pero Frank le dice que no se preocupe, porque él lo había recuperado y lo había llevado a casa, luego Frank vuelve a la habitación para hablar con su madre, y le muestra un cuaderno en el que Dayane había resuelto el problema, y su madre se muestra muy contraria a esa realidad, diciendo que no era cierto, pero Frank le dice que Dayane realmente lo había terminado, y que cuando vio el cadáver de su hermana, había una nota que decía que el problema se debía publicar después de la muerte de su madre, y su madre, al escuchar eso, muestra confusión y tristeza, y Frank le dice que él tiene dos opciones, o esperar que ella muera, y recién publicar el problema, o permitir que ella lo publique y pase el resto de su vida sustentando el problema, y al finalizar la conversación, su madre está revisando algunas anotaciones, y mostrando tristeza por todo lo que estaba viviendo, al final de la película, vemos a Mary en una universidad, escuchando unas clases de matemáticas avanzadas, y al salir de clases, vemos a Frank pasar por ella para llevarla a un parque, y en el camino entablan cierta conversación divertida respecto a René Descartes, cuando él decía, pienso, luego existo, ya habiendo llegado al parque, vemos como Mary sale del auto y se va a jugar con unos niños, y ella se muestra muy feliz y amigable, todo esto lo hacían para que ella tenga cierto equilibrio, entre lo social y académico.